Hola, soy Sigur Samaniego y soy ilustrador 3D. Quizás me recuerde de otros cursos de Domestika en los que te enseña a introducirte en el mundo del 3D y profundizar en el lettering. Animar con Cinema 4D tiene un componente casi adictivo. Para mí es como un videojuego. En apenas unas horas puedes realizar animaciones express para destacar en Facebook, Twitter o Instagram. En un mundo tan globalizado por las redes sociales tienes que tener un factor que te diferencia de la competencia. Por eso es muy importante que encuentres tu propia identidad en tus trabajos. Para mí es tan importante el trabajo profesional como el personal. Dentro de mi cabeza he diseñado un ecosistema en el que van viviendo todos y cada uno de mis personajes. Cada uno tiene una historia dentro de este mundo y así lo expreso en las redes sociales. Estas son el escaparate de mi tienda. En este curso de Domestika aprenderás a hacer animaciones de una manera sencilla y rápida con Cinema 4D para destacar en redes sociales. Crearemos tres proyectos diferentes. Maltrataremos una cabeza, haremos un muñeco peludo y bailongo y por último integraremos una animación en un video grabado por nosotros mismos. Para ello os enseñaré mis influencias en el mundo de la animación y luego pasaremos ya a trabajar con Cinema 4D. Os enseñaré el módulo de MoGraph, los clonadores, jugaremos con todos los efectos y después veremos el resto de opciones que nos puede brindar este módulo. Luego pasaremos a animar con dinámicas. Veremos las cosas duras, las cosas blandas y os enseñaré un pequeño truco para que vuestro ordenador no reviente a la hora de manejar muchos polígones. Pasaremos al segundo proyecto en el que haremos un muñeco bailongo y peludo. Renderizaremos tanto con Octane como con Cinema 4D y después juntaremos todo en After Effects. Y por último pasaremos a integrar imagen real y 3D. Os enseñaré a juntar todos estos fotogramas en After Effects y darles el último toque. Y con esto ya tendrías tus tres animaciones para poder destacar en redes sociales. Para hacer este curso es necesario tener conocimientos básicos de Cinema 4D, After Effects o cualquier otro programa de postproducción de vídeo. Durante el curso voy a renderizar tanto con el motor de Cinema 4D como con Octane, pero puedes usar el motor de render que más te guste porque en este curso lo importante es la animación. Bueno, no ese tipo de animación. Este curso está dirigido a todos los que tengan interés por el 3D, la animación y el Motion Graphics. De un modo muy sencillo aprenderás a darle forma y vida a tus creaciones para destacar en redes sociales.